¡Cállate! 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 Y tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino La voz con otro, dice que sí te saca, pero tú me has dado en toda la chiapas La voz con otro, dice que sí te saca, pero tú me has dado en toda la chiapas Yo no puedo comprender, que me des tantos dolores Si sabes que es tu querer, es amor de mis amores He llegado hasta el pensar, en mi noche te dejé lo A mejor vida pasar, pero conmigo en el cielo Un clavo con otro, dice que sí te saca, pero tú me has dado en toda la chiapas Un clavo con otro, dice que sí te saca, pero tú me has dado en toda la chiapas Gracias Gracias